Puente empresario para Meso para ser salvados y estamos con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a estar con una review Continuamos con nuestra review, con este análisis de nuestros nuevos héroes Y vamos a estar con Pulso de Grip, ok? Vamos a estar con Pulso de Grip, vamos a ir a lo que es observar y mirar sus habilidades Para los que no lo tienen y así mismo para tener una idea de si les gusta y así mismo comprarse Así que bueno, vamos a poner esto a grabar, vamos a iniciar, vamos a ir con lo que es su ataque Básico, ok? Pueden ver, aquí tenemos su ataque básico Hace una combinación perfecta, es como un estilo de combo Es como si fuera un tipo de daño mágico, ok? Entonces vamos con su primera habilidad Una bola de fuego, perfecto Mirenla, chequenla, esa es su primera habilidad Una bola de fuego que hace daño en esa zona Vamos a tirarla de nuevo Perfecto, esa es su primera habilidad Genial Vamos con su segunda habilidad, chicos Con la segunda habilidad Es un poco más corta pero más efectiva porque va a ir directo Pueden chequear, perfecto Esa es su segunda habilidad Y entonces vamos a ir con la tercera habilidad Ok? Vamos con la tercera habilidad Perfecto, muy bien Y vemos que aquí tiene un tiempo de enfriamiento de 5 segundos Es un tiempo de enfriamiento de la tercera habilidad Así que podríamos armar un buen combo con las habilidades Mientras que una tiene, está en su etapa de enfriamiento Vamos con la ultimate Perfecto Es bastante buena pero tendríamos que utilizar muy bien Ya que su alcance es muy muy corto Es decir, tendríamos que estar metidos entre todos los monstruos Vamos a probar esta última de aquí Metido entre todos Y vemos que ahí es donde hace daño Ahí tendríamos que hacer bastante daño La última y cuando estamos metidos entre todos los monstruos Así que bueno parceros Vamos a finalizar aquí ya el gameplay Matando a este pequeño monstruo Así que espero les haya gustado esta review No olvides dejar tu like si te estás gustando Cogenta a ver que review de que héroe quieres Y nos vemos en el próximo video Bye 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 bye